Y la arpista Navarra Alicia Griffiths exhibió todo su talento ayer tarde en la Escuela Municipal de Música Joaquín Maglia, dentro de los actos promovidos por 948 Mercatua, que se llevan a cabo en diferentes espacios de Pamplona. Griffiths, por cierto, es una de las candidatas a los premios de Navarra Televisión de este año en la categoría de valores jóvenes. Con la arpista Navarra nos despedimos. Más noticias a las 8 y media. Que pasen una muy feliz tarde. Gracias por ver el video.